Recta tangente, a ver cuánto tardo. ¿Alguien me cronometra? ¿Alguien me cronometra o no? Pongo más. ¿Cómo es la fórmula? La de la recta tangente. F de X sub 0 F de X sub 0 Y es igual a F de X sub 0 más derivada de X sub 0 por X sub 0 Pero la tienes que leer. No. A ver. F de X sub 0 más derivada de X sub 0 por X menos X sub 0 X sub 0 es lo que sea. X sub 0 es el punto. Entonces yo hago... ¿Cómo lo tienes tú? Por la I. Si sabes que I sub 0 F de X sub 0 da igual. Entonces tendría que hacer F de 2 que sería 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 5 Tengo que hacer F' de X 2X menos 3 Tengo que hacer F' de 2 2 por 2 es 4 menos 3 es 1 y luego sustituyo y luego sustituyo y luego sustituyo la fórmula igual. Esto sería I sub 0 para ti 3 más F' de X sub 0 que sería 1 por X menos X sub 0 ¿Tenéis igual o no? Sí No, no No, no ¿En qué? No acabé equivocado ¿Qué ha hecho? ¿Has usado la fórmula? La derivada sí la tengo igual en 2 Pero yo no sustituyo por 2 Pues tiene que sustituir por 2 Bueno, sí, sí Y me ha dado 1 Sí Sí, sí Tú lo tienes igual, ¿no? Y me ha dado Y es igual a X más 1 Muy bien Venga Otra cosa Borro X más 1 ¿Tú lo tenías bien o no? Bueno ¿Borro? ¡Ay! ¡Qué bien! Es lo que vamos a hacer ahora No lo sé La ecuación de la recta Vamos a ver La primera derivada ¿Para qué sirve? Para saber si es mayor que 0 o menor ¿El qué? Otra tontería Te suena una foto y se la manda a tu madre ¿Tontería? Sí Por lo menos No, la tontería que estaba haciendo antes Poniéndote el bolígrafo en la oreja ¿Para qué sirve la primera derivada que antes tú que has dicho? ¿Que has dicho una cosa que no? Para saber si es mayor o menor que 0 ¿El qué? Para saber si es creciendo de creciente ¿Y? ¿Y si es congreso? Máximos y mínimos Y máximos y mínimos Para eso sirve la primera derivada Entonces yo lo hago todo junto La primera derivada sirve para crecimiento Decrecimiento, máximos y mínimos Y la segunda ¿Qué onda? No da Qué raro Qué feo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no da 0 ¿Para qué? Para averiguar 0 ¿Para averiguar qué? Si es lo mismo de antes ¿El punto de creciente? Pero, ¿esta es creciente o decreciente? ¿Tiene máximo o mínimo? No se sabe No, se hacía solución ¿Qué hago entonces? Pero tengo que decir Si de aquí es creciente o decreciente Ahí tiene máximo y mínimo No, no es cero nunca Esto nunca es cero Entonces, ¿qué hago? Bueno, eso da No se lo queda Pero da Que no Que no, que no tiene solución Entonces, ¿qué hago? Hacia la segunda derivada Que no Que tengo que decir Si es creciente o decreciente Que no Que no, que sí Que nosotros si no lo da Seguimos a la siguiente No, hay que sacar información Esto es siempre positivo Siempre creciente Sustituya el número Sustituya el número que sustituya Te va a dar positivo Aquí en la marea En las primas Es esta Porque nadie No se trata de traficar En la marea Esta Si Pero ahora la vegetación Tiene que poner que hay cero y jungla Yo la apuesto Ah, sí La fauna Tienes que poner lo que hay Los habitantes Agricultura es muy recurrentaria Solo lo más importante Esto no da cero nunca No tiene solución Entonces, ¿qué hago? Mirar si no Porque no da La ecuación de segundo grado Espérate Pero esta me dice No, la segunda derivada ya No Yo tengo que obtener ¿Cómo? Sí, da igual Me da igual No tiene solución Esto tiene solución Menos la muerte Y esto ¿Vale? Esto no tiene solución Entonces Pero esta función Es creciente o decreciente Yo tengo que estudiar signos Aunque no corte Yo me cojo un número cualquiera Por ejemplo el cero Y para cero da nueve Que es siempre positiva O sea, que siempre positiva Siempre creciente ¿Y eso qué se hace cuando no da? No, siempre Hay que hacerlo siempre Porque aunque no dé cero Eso no quita Que yo tengo que hacer la rayita Y ve que signo tiene Si es positiva Es siempre creciente Y si es negativa Es siempre decreciente Y eso va a pasar En esta Y en las racionales Que van a salir cosas así Van a salir cosas así O así Entonces Esta como es siempre Decreciente Y esta Pero esto es la derivada Ojo, cuidado Esto hay que verlo Pero del tirón Le digo Bueno, pues es siempre creciente Y hago la segunda derivada ¿Para qué sirve la segunda derivada? Concavidad, conbecidad Y punto de inflexión Vamos a ver Primera derivada Máximo Mínimo Crecimiento Y decrecimiento Segunda derivada Segunda derivada ¿Para qué sirve? Punto de inflexión Concavidad Y conbecidad Aquí tienes Máximo y mínimo Aquí puntos de inflexión Que son puntos Y aquí tienes intervalos Intervalos de crecimiento Y decrecimiento Intervalos de concavidad Y conbecidad Wow Segunda derivada Turu, turu, turu Da igual a cero Y me da uno Hago la rayita Hago la rayita Y ahora ¿Dónde sustituyo el cero y el dos? ¿Dónde sustituyo el cero y el dos? La derivada Verón Ave María Purísima Vamos a ver Esa frase está mal Porque el que fue concebido Fue Jesucristo O fue ya concebido Yo es que no No Tú concibes al ser que van a hacer No a la madre Digo yo ¿Cómo me ha quejaste a la iglesia? No Negativa Me voy a quejar Si no te dan una de derecha Entonces yo ya Me he olvidado De concavo Con beso Y la madre que lo parió Si es negativo Triste Si es positivo Feliz Yo en el examen de selectividad Lo pondría Pondría un asterisco Y decía Soy unos capullos A ver si queda ya En una forma de llamarlo ¿Vale? Yo a esto le voy a llamar triste Y a esto feliz Puto